Con el objetivo de festejar el 490 aniversario de la Fundación de Santiago de Querétaro, la diócesis llevó a cabo diversas actividades, entre las que destacan el repique de campanas y la iluminación del cielo con la imagen de la cruz. Dichas actividades dieron inicio por la tarde del domingo 25 de julio, donde, frente a la reliquia, se tenía programada una misa a las 18 horas en la parroquia de Santiago. Al término, fieles acudieron en peregrinación al Templo de la Cruz, donde a las 20 horas se realizó una misa oficiada por el obispo de Querétaro, Fidencio López Plaza. Fue al término de la misa cuando todos los templos católicos en el municipio de Querétaro repicaron sus campanas durante 10 minutos, y de manera posterior desde el Templo de la Cruz fue iluminado el cielo con la imagen de la cruz en recuerdo de aquel 25 de julio de 1531. Se trata de un evento de alto valor, al tomar en cuenta que, de acuerdo a la tradición, fue en ese punto en el cual se apareció el apóstol Santiago, lo que habría dado fin al pleito entre conquistadores y habitantes de los pueblos originarios. Al ver la imagen del santo, se dice optaron por dejar a un lado el pleito por el territorio y construir en ese punto una iglesia. Es debido a ese momento que el municipio capitalino lleva por nombre Santiago de Querétaro. Cabe señalar que se realizaron diferentes actividades mismas que iniciaron desde el pasado 22 de julio y concluyen este lunes 26, entre las que se encontraron pláticas, conferencias, coloquios y presentación de libros, todas ellas actividades gratuitas. Dichos festejos se llevaron a cabo bajo supervisión de las autoridades sanitarias y en estricto respeto a los protocolos sanitarios. Imágenes de Manuel Tobar, Viviana Ávila, Noticias RTQ.